Aquella villa pegada al mar sin mar, atesorando momentos, paisajes de gente que voló. Un puerto antiguo que murió, del que ya no queda nejos, ni en los viejos. Como un hachazo, la reconversión, se llevó los empleos y selló los cielos. Entre mareas, él le cantó, para vivir su sueño, ellos lo supieron. La ciudad los encontró. Bueno, Robert, estamos aquí para los lectores de Burgos Digital y el público general de Burgos. Y bueno, a esperar tu concierto, que empieza en breve. Cuéntanos un poco quién es Roberto Domínguez, de dónde viene, a dónde va. Vaya preguntas más metafísicas. Bueno, llevo muchos años haciendo música con diferentes proyectos. Creo que tenía 16 años cuando empecé a tocar la guitarra y a escribir mis primeras canciones. Y siempre he tenido la cosita de tocárselas al mundo y que el mundo las vea y estas cosas. Porque creo que, al final, una canción en un cajón de una habitación no sirve para nada. Hay que mostrarla al mundo. Sabemos que existen grupos como Maldito Rock, El Contragolpe. ¿Cómo decidiste dar el paso, voy a hacer mis canciones? Lo que te digo, yo tenía mis canciones y, bueno, había estado en otros proyectos. Por ejemplo, en El Contragolpe, que ha sido el último, que ha durado siete maravillosos y fecundos años. Pues ahí lo que aportaba eran arreglos de canciones de otras personas y no tenía canciones mías. Entonces, un poco, como tampoco tenía nada grabado, en plan producido mío y tal, me apetecía eso, hacer una buena producción de unos temas míos y empezar a tocar otra vez. Porque, claro, con Contragolpe yo solo tocaba la guitarra. Ahora, este concepto de volver a llevar todo el peso de la actuación, que es muy ardo y duro, no sé, creo que tiene... es otra dimensión totalmente distinta a la música. O sea, lo que sí me gustaría, por eso lo he llamado RDA, no es expresamente un proyecto mío, aunque sean mis canciones, hay otra gente que se está aportando. Por ejemplo, en el disco que estoy grabando ahora, hay once músicos de Burgos, maravillosos músicos, todos. La verdad que he tenido una suerte de la hostia. Además, que hayan querido venir a grabar conmigo, nunca les podré agradecer lo suficiente que estén en el disco. Claro, ese proceso, digamos que ha empezado. ¿Qué tiempo te han llegado a grabar las canciones? ¿Cuántas canciones va a incluir el disco? Cuéntanos un poco. El disco va a incluir seis canciones. He tratado de, un poco de... dentro de mi abanico creativo, coger un poco una pincelada de cara, ¿no? De temas más cañeros, menos cañeros, en los que puede haber una letra más reivindicativa, una canción de amor... Y luego, sobre todo, yo creo que, como decía Ángel González, soy un vitalista decepcionado. Yo creo que las canciones son tremendamente vitalistas, pero muy pegadas a lo que es la vida. La vida es, a veces, terrible y tremenda, pero es un viaje maravilloso. Y yo creo que eso está en las canciones, es un poco lo que he querido transmitir. Y luego, el tema de la colaboración de los músicos, ¿cómo surgió? ¿Viste tirando de contactos? ¿O del boca a boca dijiste que no quiero echarte una mano? ¿O cómo empezó a emocionar? Porque soy un tío muy pesado. Yo he ido persiguiéndolos. No, porque, claro, hacer... o sea, meterme en un estudio y grabar un disco, yo solo con la guitarra, claro, queda muy limitado, incluso aunque puedas... Hoy en día, la tecnología permite grabar un disco en el que parece que está sonando una banda y no ha grabado ningún músico, pero no era algo que yo quería hacer. Quería hacer algo que, por lo menos, fuera auténtico. Aunque no sea mi banda, las 11 personas que están en el disco, están en otros proyectos, pero, por lo menos decir, hay gente tocando y que ayuden y que sumen a lo que yo quería transmitir. Además, claro, no... Por ejemplo, no hay ningún músico, a lo mejor, de transmetal, porque es un estilo que a mí me queda muy lejos. Y que no es que no me guste, porque me gustan casi todos los estilos de música. Pero he tratado de coger a gente con la que yo me siento muy cercana con lo que ellos transmiten cuando tocan, porque, al final, la música, yo creo, para mí, como muchas otras cosas en la vida, es una cuestión de transmitir sentimientos, de cuando tú estás escuchando a una persona que está tocando un instrumento que te transmite su manera de, a lo mejor, relacionarse con el mundo. ¿Y el título del disco nos lo puede decir? El asombroso viaje alrededor del mundo del último habitante del círculo polar. Vale, y ahora sigue la pregunta. ¿Por qué? Porque, como soy un tipo muy preocupado por las cosas que suceden en el mundo, tú imagínate que vives en el Polo Norte y un día abres el periódico, este por ejemplo, este no porque es un poco manipulador, y dices, hostia, el Polo Norte se está deshaciendo. Pero, como somos una gente que no se cree mucho las cosas, que somos un poco inconscientes, tú un día vas a la cama y te despiertas y, de repente, estás flotando en un trozo de hielo alrededor del mundo, ¿no? Y, entonces, es un poco, ¿qué sentiría esta persona que ha vivido toda su vida en un sitio y, de repente, es arrancada de ese lugar en el que vive y empieza a recorrer el mundo? Un mundo que, para él, es totalmente nuevo. O sea, ahí va a ir con su trozo de hielo flotando, se va a encontrar con gente y un poco lo que también tiene el disco es las historias que este hombre estaría contando. Es una especie de diario de un viaje. Podría llamarse diario de un viaje, pero es mejor llamarlo el asombroso viaje alrededor del mundo del último habitante del círculo polar. Y luego, en cuanto al afiche que hemos visto en la entrada del bar, ¿esa fotografía tomada en la playa? ¿Dónde es esa playa? Los Caños de Meca, Cádiz. ¿A los Caños de Meca? ¿Fuiste a la Campiernes? Sí, sí. Una Semana Santa con la que, entonces, era la que yo pensaba que iba a ser la mujer de mi vida. La foto la hizo ella y siempre me ha parecido una foto increíble. Me parece una foto que estoy ahí como pensando conmigo mismo. Y me parece una foto que transmite mucho, aunque estoy como un poco lejos de la cámara y no se me ve muy bien. Pero creo que es una foto que transmite mucho y, además, tiene esta cosa del concepto del viaje. Porque estoy con una mochila y estoy como saliendo del agua y llegando a una playa. Pero esa pregunta te la hago que lleva en relación, ¿para cuándo veremos el disco? ¿Si esa fotografía se va a incluir en la portada? Bueno, pero sí que tiene, yo creo que guarda mucha relación con el concepto este del viaje, ¿no? La portada del disco va a ser, es un misterio, o sea, es una sorpresa que todos los lectores de Burgos Digital podrán verlo. Cuando yo le digo que es una sorpresa, porque otra de las personas que tengo la suerte de conocer, que es un tío muy creativo y para mí una de las personas con más talento que conozco, está haciendo unos dibujos de todo, o sea, está diseñando todo el disco con unos dibujos y, además, creo que va a ser increíble. O sea, de estas cosas que vas a coger el disco y vas a decir, coño, merece la pena escucharlo solo por la portada, ¿no? Sí, sí, la verdad que el tío está haciendo un trabajo extraordinario y para mí es una suerte que haya querido maquetar mi disco y yo creo que va a reflejar muy bien lo que es el espíritu de lo que puede ser un viaje de descubrimiento del mundo. Bueno, Robert, para finalizar, dos preguntas importantes. A víspera de, estoy viendo ahí el reloj, 5, 15, 20 minutillos que quedarán, ¿qué nos vas a plantear hoy? Y sobre todo, el próximo día, ¿cómo quedará ya el concierto con disco físico? ¿si va a haber colaboraciones? Una cosa muy interesante. Bueno, creo que son dos preguntas. Lo que voy a mostrar hoy, bueno, hoy el concepto va a ser un poco distinto al de la presentación del disco propiamente dicha, tanto en, no solo porque ese día voy a tratar de que estén todos los que han colaborado en el disco, sino también en la manera de presentar los temas. Porque, bueno, para mí este concepto del viaje alrededor del mundo y del viajero que pierde su hogar y tal, me parece muy interesante y juego mucho con eso. Y hoy voy a jugar con ello, pero de manera distinta como lo haré el día del estreno. Y luego, claro, hoy va a ser un concierto totalmente en acústico, yo solo con la guitarra. Y claro, es una historia totalmente distinta a lo que va a ser el día de la presentación, que va a haber una batería, un bajo, va a ser un rollo banda. Entonces sería, claro, la dimensión de los temas es totalmente distinta. Y no tampoco porque sea una cuestión de que vayan a sonar mejor ni peor, porque yo creo que son dos conceptos totalmente distintos. Y el concepto de una persona solo con la guitarra puede tener tanta energía como la mayor banda de rock and roll sonando con 50.000 vatios y a toda la hostia. Yo calculo que de aquí a tres semanas esté el disco físico. Entonces, pues bueno, hay que buscar un lugar un poco mágico para la presentación. Lo que pasa es que ya las fechas que estamos, que tenemos agosto prácticamente encima, es un poco complicado porque la gente tiene el vicio en verano de irse por ahí. En lugar de quedarse aquí conmigo, se van a marchar. Bueno, pues ha sido un placer, Roberto. Seguimos comunicando con los lectores de Bruno Digital las fechas de los próximos conciertos. Y nada, pues tomate la cenocita y al lío, que ya queda poco. Pues sí, muchas gracias por hacerme un hueco en vuestro medio. O sea, aunque parezca una tontería, esto para mí, estas cosas me hacen mucha ilusión porque, aunque no sea un medio ahí súper grande, el hecho, porque sé que tenéis muchos seguidores y muy fieles, y el hecho de poder conectar con esta gente, que esta gente tenga la posibilidad de ver un poco lo que hago, para mí está genial. Así que, muchas gracias. Será un gran disco. Y la vida empezó, si le peina el alma, le quita arrugas, por eso sabe que sin él jamás podrá ser. De nuevo ella. Suburbio negro, de evolución, las paredes anunciaban que poco cambiaba. Pasean junkies por el vuelto que fue, como niños perdidos sin latidos. Aquellos gritos de manifestación y maderos que golpeaban a viejas y niños. Así fueron aquellos días, ahora como idiotas, crecimos tanto. ¡Suscribete! La familia de ella. Y un animal, el último habitante, del círculo polar. Saltando desnudo, corriendo sin mirar, loco mi cordura me dejó hasta volar Las noches moreales me ponía a cantar, la ventaja de estar solo, ganar y molestar Nunca hasta ahora había visto el mar, el maldito deshielo me deja sin hogar Ahora tengo que negar, contra mi voluntad, ahora tengo que negar, lejos de mi hogar De mi hogar De mi hogar De mi hogar Una noche fui a la cama, fui a despertar, a ti no lo impulsaban, corriendo sin alta mar Ahora fui al Kraken, en cuanto a Superman, por las noches de su mano, vencemos el mar Cuentas y piruetas, a la canica azul, me duele su belleza, luego de su luz Bosque, silladuras, colinas y un Big Bang, levanto la mirada, a ver que hay más allá Ahora tengo que encontrar, piezas para fabricar, un cohete sideral Se permitía el lujo de vivir sin el mar Pero tenía algo en su cara, que prendía paros al pasar Yo al mirarla juraba, en su sonrisa tantos navegaban Se construía así, un mundo de mar en tierra De mar en tierra, sin principio, sin final, la noche te alcanza El fiebre faro, navegaban lejos Y los que vagaron por su cuerpo Maldragos, zapátridas y cientos de robinsonas Sin habitar su isla, de costa a costa una canción Mar adentro no se oyó Es la sirena que te hace ya